¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien caballo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Murillo! ¡Bien! 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 ¡Rampe! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Mato! ¡Sacada rápido, vato! ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas, boludo! ¡Suscríbete al canal! Aló, 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 aló ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 El entrenamiento es ok. Es el dueño, es el jefe de... Es el dueño, es el dueño, es el dueño. Es el dueño, es el dueño, es el dueño. Es el dueño, es el dueño, es el dueño. Es el dueño, es el dueño, es el dueño. 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 Es el dueño. Es el dueño, es el dueño. Es el dueño. Es el dueño, 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 es el dueño, es el dueño. Es el dueño, es el dueño. Es el dueño, es el dueño, es el dueño. 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 ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Ataque! ¡Sí, Pepi! ¡Sí, Pepi! ¡Sí, Pepi! ¡Bien! ¡Ay, Maguila! ¡Sí, Pepi! ¡Sí, Pepi! ¡No, no! ¿Por qué no aprendes a patear así como? ¡Sali los que ahora! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Te digo porque no aprendes a patear como patean acá? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hola, Manu! ¿Cómo estás? ¿Qué te voy a echar? ¿Qué te voy a echar? ¡Cojón! ¡Cojón! ¡Gold! ¡Bele, No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.